La revista Diez Minutos publica las primeras imágenes de María Teresa Campos tras su último ingreso, acudiendo al cumpleaños de su nieta Carmen. La foto de la matriarca de las Campos no pasa desapercibida en medio de todas las informaciones que han hablado del grave deterioro de su estado de salud. Recordemos que incluso la revista Lecturas, a la que están vinculadas sus hijas, también ha publicado recientemente detalles muy sensibles, mientras que no son pocos los usuarios que en redes sociales critican que Terelu y Carmen Borrego no solo no estén parando todas estas informaciones, sino que además estén siendo partícipes de semejante circo.